Para resumir bien, yo tengo que agradecer al esfuerzo de todo el equipo que ha trabajado en todas las áreas. Es mucho lo que se ha hecho, muchísimo, ustedes vieron, hay mucho más que no lo dije, pero eso es posible porque hay todo un equipo comprometido, comprometido con Maldonado, comprometido con el gobierno, pero con una actitud de servir. Entonces yo quiero en este momento resaltar eso, porque no hubiéramos podido hacer ni la mitad de las cosas que estamos haciendo si no hubiera ese compromiso. Yo creo que eso es muy importante para cualquier cosa que sea. Estoy orgulloso de ser el capitán de ese equipo que da para más. Todas estas inversiones que se han hecho en el departamento, que todavía no empiezan a pagar, van a financiar todos los créditos de desarrollo. Yo he traído una planilla hoy, si te fijas bien, que con el ingreso de lo que hoy ya está obra final, con final de obra, no las que están sin final de obra, solamente con las que están con final de obra, nosotros hacemos cargo de todo el fideicomiso de la deuda de 95 millones de aquel, de todo el fideicomiso de realojar el Kennedy y de todas las obras estas que están presentadas. Y sobra plata, quiere decir que el presupuesto va a quedar libre. Va a quedar libre para seguir avanzando y creciendo en el departamento. Yo creo que ese es el mejor resultado de ese trabajo. Es una visión de mucha planificación. Acá hubo un gran trabajo del equipo de auditoría, de hacienda, de planificación, de urbanismo, que mira hacia adelante. Es decir, todo el equipo no piensa solo en el hoy, está pensando en el mañana. Y eso es lo que nos ha permitido ir tomando estas decisiones que han sido con resultados muy positivos. Intendente, ¿cuál es el mayor desafío para los próximos 30 años? Seguir creciendo en armonía, que haya equilibrio en el crecimiento. El desafío mayor es apostar fuerte a la capacitación de toda nuestra gente, porque si no capacitamos, vamos a caer fuera del mercado. Intendente, al cierre de su gestión, ¿cómo le gustaría ser recordado por la gente? Como un trabajador que quiere a Maldonado y que se la juega por Maldonado.